A contarles tengo la última noticia, en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana, y ya no es monarca don Alfonso XIII. Después del gran triunfo de las elecciones, y por el camino de la acción civil, los republicanos que llegaran legiones, tumbaron el trono el 14 de abril. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por su valor. Sin haber desorden, sin largar a vida, cuando en el destino se quedó la horda, en la paz completa a la monarquía, derrotó con votos alta a la Zamora. Cuando la derrota era irremediable, dice que el monarca dijo a romanones, la paz de la patria es lo indispensable, me voy al destierro con mis tradiciones. España, 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 tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por su valor. Y gallardamente se fue don Alfonso, aceptando el fallo de la democracia, y por toda España se cantó un responso, como funerales de la aristocracia. Al subir a bordo, lloró en una barca, a un buco de obreros gritando con salia, fue Alfonso XIII, fue monarca, y el rey destronado dijo, viva España. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por su valor. Y al partido rumbo hacia el extranjero, le dejó a su pueblo una locución, fue un adiós postrera, un adiós postrero, pero nada dijo de la dictación. En un tren expresó la reina Victoria, salió con sus hijos para la frontera, por un accidente en la trayectoria, llegaron a Francia viajando en tercera. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por su valor. Gracias.